Sí, señores, aquí estoy con un churrazo, mejor dicho. ¿Quién pidió pollo? Ariel, un saxofonista colombiano que anda conquistando el mundo. Ariel, bienvenido a la República Dominicana. Claro, muchísimas gracias, un saludo muy especial para esa bella familia como lo es la República Dominicana. Sí, así es, y quiero que te conozcan, bueno, también para Colombia, porque mis espacios también se transmiten para la televisión colombiana y la radio colombiana, pero quiero que conozcan un poco más toda la comunidad que sigue mi trabajo como periodista. ¿Quién es Ariel? ¿Quién es Ariel Saxo? Porque creo que son dos, una es Ariel la persona y otra es Ariel Saxo, el saxofonista. O sea, que nos cuentes tu historia, porque me parece fascinante, pero no la quiero decir, yo quiero que seas tú mismo, que nos cuentes un poco de quién es Ariel. Tan bella, claro que sí, Carol. Yo empiezo a los 12 años con este tema de la música. Llegó una serenata de música andina con instrumentos como lo son las zampoñas, la quena, el charango y unos trajes típicos, folclóricos, para mi hermana, una serenata a mi hermana. Y yo, wow, ¿qué es esto tan bonito? Me encantó, me impactó y yo desde ahí quise ser músico. Yo les dije a mis papás, ahí mismo, mejor dicho, les dije, mira, yo voy a ser músico. Entonces ellos veían que la música se puede tomar como un hobby, lo mismo como un deporte o algo así, como cuando uno coge un deporte, pero yo les dije, realmente yo quiero ser músico. Entonces yo vi que ellos no me querían apoyar de mucho porque entonces, no, que te va a ir mal de pronto económicamente, etcétera, el estatus y la música. Bueno, todo ese rollo que yo creo que sufrimos todos los artistas con respecto a cuando uno va a escoger esta carrera. Entonces yo decido que para cuando vaya a salir del colegio y vaya a la universidad, yo tengo que tener un instrumento profesional. Y yo dije, bueno, el instrumento profesional que voy a escoger es la flauta traversa. Entonces de aquí, mientras estudio en el colegio a que salga y vaya a la universidad, pues me monto en los buses porque no tenía, fue lo primero que se me ocurrió. Y durante un año ahorré a diario todas esas moneditas y las llevaba a un centro de música que vendían instrumentos musicales y todos los días llevaba las moneditas hasta que por fin en un año pude adquirir mi flauta traversa. Entonces, de ahí, pues con eso mismo y dando clases y rebuscándomelo un poco de todo, pagármelo a la universidad. Entonces, Ariel, tú en los buses de Bogotá, tocando, reuniendo todos esos chelitos para comprarte tu flauta traversa y dedicarte a eso tan loable como es la música y tan bonita. Es decir, ¿quiere decir que tú primero empezaste tocando la flauta traversa y después te fuiste al saxo o cómo es? Correcto. Sí, empecé con la flauta traversa y en la universidad yo lo que hacía, entre tantas cosas que hacía, era que un amigo traía algunos instrumentos de Estados Unidos y yo llevaba los saxofones, pero nunca había tocado, ni siquiera había abierto, ni había armado un saxofón. Entonces yo lo que hacía era mostrárselo a mis compañeros para antojarlos y así venderles este instrumento. Un compañero un día me dice, Ariel, como él veía que yo llevaba saxofones, él pensó que yo era saxofonista. Entonces me dijo, Ariel, dentro de 10 días hay una presentación, te pagan tanto, pero necesitan que vaya a tocar saxofón y flauta traversa. Entonces yo dije, claro, yo toco. Yo soy muy lanzado con las cosas. Claro, sin miedo. Sin miedo. Entonces contraté un saxofonista profesional para que me guiara durante ese específico repertorio que tuve que hacer con el saxofón. Ya tocaba flauta traversa, entonces tocaba tres canciones en flauta, uno en saxo, tres en flauta, uno en saxo. Y así logré sacar. Me di cuenta que me encantó el sonido del saxofón, me encantó como sentir ese, ya no tocar con ningún grupo ni nada, sino como solista. Entonces la vida como que me abrió un poco la mente y dije, bueno, por aquí puede ser. De ahí en adelante, como solista y con el saxofón, me empezaron a salir demasiadas presentaciones y contratos. Y ahí empieza como la carrera de Ariel Saxo. Oye, Ariel, te felicito. De verdad que sí, que has sabido todas las adversidades, volverlas a tu favor. De eso se trata la vida. Y así me gustan las historias, inspiradoras y motivadoras para luchar por los sueños. Pero entonces tú terminas la universidad aquí en Bogotá y decides irte fuera. Esa es también otra parte de tu vida. ¿Cómo fue eso? Claro, yo estudio en la universidad, sigo estudiando saxofón, pero el saxofón siempre lo he estudiado por mi propia cuenta y con profesores particulares y del exterior también, gente de Estados Unidos, gente de México y gente de Europa, los cuales me complementan un poco más con el saxofón en mis estudios. Yo grabo un disco. Cuando grabo el disco me invitan a Estados Unidos, a Hollywood, en California, a participar en las Olimpiadas Mundiales de Arte y Talento. Se llama World Championships of Performing Arts. Entonces estas Olimpiadas se dan cada año. Yo represento a Colombia, gané como mejor solista instrumental con el trofeo primer... Con el saxofón o la flauta, Ariel. Con el saxofón. Con el saxofón. Y quedé en primer puesto, gané trofeo, nueve medallas de oro, una de plata, cinco menciones de honor. Regreso a Colombia. En Colombia el gobierno me da una condecoración, el Congreso de la República me da condecoración por eso, exaltar el nombre de Colombia en el exterior. Y empieza como una bolita de nieve a abrirse las puertas en el exterior. Me voy para África un año, me voy dos años para China, me voy para Kuwait, para India, para Baharén. Y ahora arranco hace tres años en Dubái. Vives en Dubái y allá me imagino que esa belleza tropical tuya debe ser una cosa exótica, ¿no? Y te contratan por todas partes con esa flauta y ese disco. Mira, ha sido maravilloso. Precisamente estoy muy amañado allá. Me han acogido muy bien. Y digamos que estoy haciendo las mejores conexiones, las mejores performances y mejores presentaciones en los hoteles cinco estrellas, en el Push Al-Araf, en el Push Khalifa, en el Atlantis Hotel, y relacionándome como con esta afinidad de música instrumental, ¿no? Con gente que le gusta esto, ¿ya? Entonces, es como lo que estoy donde me quieren y aceptan lo que hago. Y eso me ha gustado. Claro, uno tiene que estar donde lo quieren. Eso es así, de acuerdo contigo. Correcto. ¿Tú tocas con una banda ya en esos lugares tan renombrados y tan importantes en el Jaxe Internacional, que es Dubái en este momento, con una orquesta y tú sales con tu saxo y con tu flauta? ¿O cómo es la cosa? No, yo tengo mi... Claro, yo tengo montado mi propio show. Yo mismo hago mis mezclas. Y lo que hago son covers de música house, chill out, smooth jazz, y música latina, pero claro, música latina también incorporada un poco al chill out y al house. Y hago fusiones. Pero yo mismo hago las mezclas y soy solista. Eso es lo que normalmente hago. Es decir, te contratan a ti solo para que seas el chico show, el boy, el boy show. Showman. 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 Sí, en estos... De la fiesta. Y yo me imagino la gente que se vuelve loca tú tocando, porque nuestra música latina, todas estas, es muy apetecida por esos lados. Entonces viene este chico con este aspecto que no se sabe de dónde es tocando esta música latina. Debe ser una cosa muy bonita y muy aplaudida, ¿no? Es bien bonito. Y aparte de que de estar en diferentes países, tomo un poco de las culturas, ¿no? Y trato de mezclar un poco estos sonidos e incorporarlos en mi show. Y es algo bien bonito. La gente le ha gustado harto. Por eso estoy feliz allá. Pero claro. También. ¿Cuándo nos vas a traer algo de esos shows para América Latina? Porque entonces ahora te robaron por esos lados y no quiere venir a donde los primos pobres por acá, por América Latina. También ya. Algunas veces he estado en tu lindo país, he estado en República Dominicana y aquí cerca en Pahamas también he estado en algunos eventos privados. Ok. He conocido tu país, es hermoso. Qué bonito. Y la música, y la música, me recibían en el aeropuerto con merengue riqueado. Eso fue espectacular. Pero claro, además tú sabes, Ariel, que no hay merengue sin saxofón. Debes sentirte muy afín ahí, ¿no? Y me encantaría escuchar algún merengue tuyo con el saxofón. No he escuchado eso. Sí he escuchado algún, pero merengue tuyo no lo he escuchado. Bueno, vamos a preparar algún merengue en los próximos discos. Por favor, por favor, y cuidado con dejar que fuera, que sea la primera y la exclusiva para conmigo. Mira, Ariel. También, ya claro que sí. ¿Cuántas producciones tienes? Si tienes producciones en las plataformas, ¿cómo la gente sigue tu música? Tengo una producción musical que se llama Sonido Sensual. Todas mis redes sociales, sí. Todas mis redes sociales es Ariel Saxo. Ariel Saxo, así como... Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, OnlyFans, etc. En Spotify y todo. Pero entonces en Spotify, que yo te digo porque es la que yo uso, y además ahí tienes un podcast que me va muy bien ahí en Spotify, le doy la promoción. Ahí yo puedo conseguir esta producción tuya que se llama Sonido Sensual. ¿Cuántas canciones tienes? Correcto. Hay 10 canciones. Son 3 covers y 7 temas de mi autoría. Este primer disco es un poco de música romántica y un poco de música smooth, muy suave. Y lo que se viene para el próximo año que estoy preparando desde ya es un poco más de house, más de chill out, con otros covers. Y ahí va el merengue. Ahí va el merengue, cuidadito si no lo pones. Claro que sí, todo se puede funcionar. Sí. Entonces, hace un par de días grabé, saqué en YouTube, lancé una canción que se llama Promises de Calvin Harris y Sam Smith, donde fui invitado, y las imágenes son recopilación de todo el evento, donde fui invitado en el país de Bajarén a participar en la Fórmula 1, en el evento de la Fórmula 1. Entonces, digamos que fui el artista invitado en el 2019 para este evento. La recopilación de todas esas imágenes con una canción que grabe, que se llama Promises, que es como una preparación de las canciones y del álbum que viene. Uy, es el primer abre bocas de esta nueva producción, de la segunda ya, tú como solista, como productor, como compositor de Ariel Saxo. Eso suena muy sabroso. Yo me voy a deleitar hoy escuchando esa producción de sonido sensual y esperando, por supuesto, la próxima, que yo sé que también va a estar un éxito y que me van a incluir el merenguito dominicano. Claro que sí. Y Ariel, este 2020 y el 2021, ¿cómo ha sido? Porque ha sido difícil para todos, para ya ir terminando esta nota. Bueno, para mí, he aprovechado muchísimo el tiempo, he tenido mucho tiempo para mí, he podido volver a los supermercados, pero los supermercados a las plazas de mercado, porque con estas ciudades que son tan excitantes, muy emocionantes, muy agitadoras, uno solamente puede ir a los supermercados cercanos, pero este, cuando estuvimos en el confinamiento, puede ir a disfrutar un poco más esas plazas de mercado, a preparar una comida más natural, más sana. Aprovecho mucho para adelantar grabaciones, videos, fotos, de lo que se viene para Ariel Saxo el próximo año. En esta nueva producción. Pues Ariel, mi corazón, te deseo realmente muchos éxitos, es una nota muy linda, me sorprendiste. No pensé que ibas a ser tan elocuente y tan querido como lo eres, pero está combinado el talento con la música, como hablas también, creo que hay una garantía de que hagas lo que haces. Así que yo invito a que te busquen en las redes sociales, como Ariel Saxo, que busquen en Spotify, de sonido sensual, y en YouTube, me imagino que está, esta nueva canción que se llama Promise, Promise, con este video que me dices que es una recopilación de tu evento en el 2019, que seguro nos va a gustar a todos. Yo termino contigo y la busco de una vez, porque sé que está muy bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno Ariel, pues nada, saluda a los dominicanos, dile que pronto volverás por allá. Claro que sí, un saludo muy especial para toda mi República Dominicana, que son maravillosos, además que lo llevo en el corazón, porque tengo muy bonitos recuerdos, y la embajada de la República Dominicana en Bogotá me contrataba para los eventos, así que siempre unidos. Por favor, qué bueno escuchar eso. Ariel Saxo, este saxofonista colombiano, pero que es del mundo, el mundo entero se ha enamorado de él, y el que está viendo esta nota, los invito a que lo busquen en sus redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, Ariel, y muchos éxitos. Vale, Carol. Besos para ti. Ariel Saxo. Besos para ti. Bueno, un abrazo. ¡Gracias!